Hoy te cuento cuál es la mejor manera para corregir la mala mordida de tu hijo y vamos a verlo en un caso especial de mordida cruzada anterior. Quédate hasta el final para ver los resultados. ¿Sabes qué pasó aquí? Corregimos la mordida cruzada anterior, una mordida cruzada parcial, porque este paciente solamente tenía tres dientes que estaban mordiendo al revés. Tenía una mordida invertida en el lado derecho anterior. Del lado izquierdo mordía adecuadamente, muy profundo, pero dentro de todo una relación normal. La relación de los caninos y de los molares era una relación en clase 1, como lo hemos visto en videos anteriores, existen tres clases de mordida, clase 1, clase 2, clase 3, y éstas se combinan con mordidas cruzadas anteriores o posteriores, con mordidas profundas o con mordidas abiertas. Pero si quieres tener un poco más de información acerca de las maloclusiones, te voy a dejar uno de mis videos donde las explico claramente. Y continuando con este caso, como pueden ver, es una dentición mixta. Este paciente tiene dientes de leche y dientes permanentes. Está en un recambio dental y sus padres comenzaron a notar que tenía una mordida diferente de un lado que del otro. Algo está pasando, es momento de consultar, de hacer una valoración. ¿Qué notamos además de la mala mordida? Que se está generando un trauma en el diente inferior, donde está completamente presionado hacia afuera, tanto que la encía se nota blanca, está isquémica de la presión que se está generando. Lo que puede llegar a ocasionar pérdida de hueso y pérdida de encía en ese diente, si continúa en esa posición. Además, notamos ambos arcos muy comprimidos y en la radiografía se observa que los dientes permanentes son bastante grandes. Es decir, que necesitamos espacio. Necesitamos corregir esta mordida profunda y que ya no esté invertido. ¿Opciones? Hay muchas en el mercado. Tenemos aparatos de ortopedia convencional de acrílico y alambre y tenemos aparatos blandos como los que utilizamos con ortodoncia postural. Esta técnica utiliza dispositivos plástico elásticos que solamente lo tienes que utilizar una hora en el día para hacer una serie de ejercicios y para dormir. Por supuesto, si tú no haces correctamente los ejercicios, no vas a poder dormir con el dispositivo toda la noche, que es lo adecuado. En la medida que hagas correctamente los ejercicios, vas a dormir cada vez más horas con el aparato puesto y no te lo vas a sacar dormido. Además, te va a permitir una mejor respiración por la posición en la que coloca la mandíbula y va a hacer una ampliación natural del paladar porque aquí no hay alambres, no hay tornillos, no hay nada que empuje o jale a la fuerza. Todo se hace de forma natural por medio de los ejercicios. Por supuesto, tienes que ser constante con los ejercicios para ver cambios, para ver resultados. Y recuerda que solamente hay que usarlo una hora en el día. La diferencia con los aparatos rígidos es que debes usarlos 24 horas para que el aparato funcione. En cualquiera de los dos casos, aparatos rígidos o aparatos blandos, tenemos que estar apoyados por el fonobiólogo, el otorrino, el fisioterapeuta, el podólogo, si se hace necesario. Cada paciente es diferente, tiene necesidades diferentes, puede necesitar de los cuatro especialistas, de uno, de dos o de ninguno. En el caso de este paciente no necesito de ninguno porque tenía muy bien colocada su lengua, su forma de hablar, su postura son las ideales. Entonces había que corregir solamente la parte esqueletal para mejorar el crecimiento de los huesos y posicionar mejor los dientes para que no lleven a una maloclusión peor de clase 3 donde toda la mandíbula se vaya hacia adelante y finalmente termine perdiendo este diente inferior que está tan apretado con el diente superior. Lo que hablamos en otros videos acerca de las clases 3 funcionales en la que la mandíbula se desliza hacia adelante para poder masticar, para poder hablar, para poder desarrollar todas sus funciones, pero en realidad su posición original es hacia atrás, solo que la desliza para poderse acomodar. Después de que esta clase 3 funcional perdura en el tiempo, se convierte en una verdadera clase 3 donde el hueso ya ha crecido tanto por esa adaptación que posteriormente hay que hacer cirugía, cirugía maxilofacial donde se tiene que cortar el hueso para ubicarlo en la posición correcta. Veamos entonces el gran avance que tuvo este paciente solo con 5 meses de tratamiento y 2 controles. ¿Por qué 2 controles? Porque los controles de ortopedia se hacen cada 2 meses. Se entrega el aparato, se hace el primer control al mes para evaluar que sí estés haciendo los ejercicios adecuadamente, que sí lo estés utilizando, que no te esté lastimando porque puede quedar muy largo, entonces se puede corregir. Y a los 2 meses y después se hacen controles cada 2 meses para ajustar el aparato si así se requiere. En el caso de este paciente, como lo vemos en esta imagen, en el transcurso, en el avance de su tratamiento, colocamos topes de mordida, estos que ven de color azul. ¿Para qué? Para poder levantar la mordida y permitir el cruce. Ya el paciente en esta etapa estaba manejando muy bien la posición de la mandíbula. La mandíbula ya había ido hacia atrás y tenía una doble mordida. Mordida hacia adelante y una mordida borde a borde, borde del diente arriba con el borde del diente de abajo. Ese momento era el ideal para permitir el cruce, pero como tenía una mordida profunda, tan profunda, no lo permitía. Por eso levantamos la mordida en la parte posterior, continuó usando su dispositivo y al mes siguiente ya estaba cruzada la mordida. ¿Qué hicimos? Retirar los topes y los dientes de leche ya volvieron otra vez a ocluir normalmente. Al colocar estos topes, los molares se sobreerupcionaron, es decir, salieron un poquito más, lo que creó un tope para que en la zona de adelante ya no se profundice tanto. Y lo más importante de todo, el arco superior se amplió, se corrigió la malposición, los dientes de abajo se llevaron hacia atrás y como pueden ver en esta imagen, la encía ya no está blanca, está de color rosado porque el diente se fue hacia atrás. Lo que muy probablemente, no lo podemos ver con radiografías, pero probablemente en esa zona de adelante o vestibular se está formando nuevo hueso. Ya no hay presión, por lo que la encía ya no se va a perder y el hueso tampoco. Es decir, logramos salvar ese diente de una posible pérdida a futuro. Y pues obviamente los dientes cruzaron, están en una mejor oclusión. Pasos a seguir, el tratamiento abundo termina. Como les decía al principio de este video, los colmillos, los caninos vienen bastante grandes, los premolares también son bastante grandes, tenemos que hacer que todos los dientes entren en la boca para que si este paciente llegara a necesitar ortodoncia, sea una ortodoncia muy corta, muy, muy corta. Si en cambio, si no tenemos el espacio para que entren los colmillos, pues van a salir montados encima de los otros dientes, van a quedar arriba y no van a tener por dónde salir. Lo importante es que erupcionen, que salgan y después con la ortodoncia corregimos los detalles que hagan falta. Si no corregimos con ortopedia, no vamos a crear el espacio suficiente para que el hueso crezca y los dientes salgan. Por eso, en algunos casos, ya en pacientes adultos, hay que extraer dientes para poder acomodar los otros que no entrar. Todo esto nos evitamos haciendo tratamientos tempranos de ortopedia maxilar en tu hijo. La ortopedia maxilar, como te decía, redirecciona el crecimiento de los huesos, amplía el paladar, te da una mejor respiración porque posiciona mejor la mandíbula, pero además también corrige la posición de los dientes. No por completo, pero en su gran mayoría. Precisamente porque crea el espacio suficiente para que los dientes se puedan acomodar. Por lo tanto, lo que logramos al final es reducir el tiempo de ortodoncia, de ortodoncias complejas y eliminar las cirugías de tu vida. Por eso hay que tratar a tiempo a todos los niños. Si este es tu caso, consúltanos. Recuerda que puedes hacerlo por la página web, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook o dejándonos un mensaje en los comentarios en YouTube. Espero que este caso, este gran avance, les haya encantado y vamos a estar viendo el progreso para los siguientes dispositivos que va a utilizar y la ampliación del maxilar para la correcta erupción de los dientes que hacen falta. Espero que este video les haya encantado y si fue así, recuerden darle like, suscríbanse al canal, activar la campanita de las notificaciones y seguirme en redes sociales donde me encuentran como ortodoncia Gina Ardila. Les voy a estar dejando dos de mis videos. El primero habla acerca de la mandíbula pronunciada en la clase 3 y el segundo habla acerca de si es posible colocarse el bracket cuando no tengo dientes o cuando me faltan dientes. Chao, chao, nos vemos en un siguiente video.